Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de ADN Deportivo. Mi nombre es Claudia Pérez. Y mi nombre es Sebastián Guerra. Claudia, como siempre hay que recordar a los que nos siguen que el programa es la carrera, mención y negocios del deporte de la UPC. Y la salud es la mención en periodismo deportivo. Sí, Sebastián. Y bueno, ¿cómo no comenzar este programa? Haciendo recordatorio, haciendo recordar a toda la comunidad de UPC sobre el evento de Orgullo AND, que es el evento anual que tiene como finalidad de reconocer el desempeño sobresaliente de los miembros de nuestra comunidad AND y a quienes aportan en nuestro deporte nacional e internacional año tras año. En esta edición 2022 vamos a contar con la colaboración de la Cámara de la Industria Deportiva. Imagínate qué gran logro para el evento que nos reconoce año a año. La comunidad AND está conformada por los alumnos AND, el egresado AND y los docentes o el staff AND. Así es, Claudia. El evento se va a realizar el día 15 de febrero en el campus de Villa. La 7 pm se va a transmitir por el fanpage de la carrera, mención y negocios del deporte. Donde seguramente tendremos muchas novedades y seguramente estaremos ahí también cubriendo el evento. ¿Y por qué no? Ojalá nominados en alguna categoría, ¿no? Esperemos que estemos ahí acompañando el evento. De hecho, vamos a estar pendientes con todos los logros y los ganadores que nuestros compañeros o profesores van a tener en dicho evento. Pero, ¿qué te parece si empezamos el programa? Porque lo tenemos bien recargado de deportes, de polideportivo, como nos gusta hacer los programas. Y tenemos un invitado, es un compañero de la mención, que ha estado en la Copa Davis. ¿Qué te parece si lo presentamos? Así es, hasta nosotros Johan de Anderas, quien seguramente también estará en Orgullo AND. Así quedamos. Johan, te presentamos. Ojalá, ojalá esté. Gracias, compañeros. ¿Cómo estás, Sebastián? Claudio, un gusto saludarlos otra vez. Bueno, preparado para ustedes después de una jornada de fin de semana súper larga. A ver, Claudio, esos honores. Sí, Johan, has estado para ADN Deportivo en la Copa Davis. Cuéntanos, ¿cómo fue la primera fecha de cubrir esta Copa Davis con toda la adrenalina que se dio? Cuéntanos, ¿qué te dejó la primera fecha? Sí, primero que nada quiero mandar un saludo aquí también a mi compañera que no pudo estar, Tamara Ojeda. Ella me acompañó en la cobertura también y es una gran chamba, la verdad, ir a cubrir la Copa Davis. Primero por el torneo importante que es, pero sobre todo volver, Sebastián, Claudia, después de 17 años a un torneo que se jugaba en Asia, ¿no? En el lugar de Asia, fuera del país, casi a tres horas de Lima. Fue algo impresionante porque primero hablando netamente de lo deportivo, llegaba a Perú para enfrentar a una Irlanda que en números, en estadísticas, no superaba los rankings de los peruanos. Y había varios peruanos como Nacho Buse y Gonzalo Bueno, que eran jóvenes, debutaban, categoría 2004, vamos a pensar eso, pero que incluso en ese momento todavía tenía su prioridad entre los irlandeses. Bueno, yo quiero hablar un poco también sobre, más que los resultados, porque el primer partido Gonzalo Bueno dejó claro que está visando la bandera peruana con su rendimiento, con sus saques, con sus rápidas reacciones ante Simon Carr, el irlandés. Gonzalo Bueno es la cara ahorita del tenis juvenil, la verdad, en el Perú. Eso fue una sensación que tanto yo como mi compañera, todos los colegas estamos de acuerdo que prácticamente hay que darle seguimiento. Después, para no hablar tanto de deporte también, yo me quedo con la impresión del público, muchachos. Por ejemplo, Sebastián, tengo entendido que tú fuiste cubrir en el Club Long Tenis. El ambiente en el verano, en Asia, viviendo un deporte como es el tenis, la verdad, ha sido súper, súper alucinante, se lo juro. El primer día que es día viernes, la gente todavía trabajaba, no se llenó todavía tanto el aforo, pero ya con el segundo día, las sensaciones fueron buenísimas. Y la verdad es que, les cuento rápidamente, hubo una señora que viajó desde Trujillo para venir al club, al Boulevard de Asia, solamente para que Gonzalo Bueno le firme la camiseta. Ese es un detalle que literalmente lo tengo impregnado, hasta lo tengo grabado, y me impresionó bastante. Después ya fuimos con el otro partido, donde jugaba Arklon, Huertas del Pino, y también pudo ganar su duelo en singles. La primera fecha terminó 2 a 0 a favor de los peoranos, una victoria contundente, pero eso sí. Y aquí quiero citar un artículo que escribió mi amiga y compañera, donde hubo palabras importantes de Lucho Orna, y quiero citarlas, ¿no? Porque creo que estamos hablando de tenis, y no podemos dejar pensar de la figura, chicos, de Juan Pablo Garías, quien no estuvo. Bueno, Luis Orna dijo esto al respecto, ¿no? Dijo que si hay alguien que ha dejado literalmente la sangre en la cancha de tenis, ha sido Juanpi. Y lo que hizo Juanpi para poder no estar en esta competición de la Copa Davis, ha sido sacrificar esto por priorizar su carrera personal, disputar el Córdoba Open en Argentina, para poder tener un impulso, tener posibilidades de subir más puestos. Y lo que dijo Lucho Orna era claro, era claro que Lucho quería que, y todo el staff, todo el comando técnico, ojo, todos lo apoyaron, lo que ellos querían era que Juanpi, como también Lucho Orna en sus inicios, priorice su carrera. Entonces, eso fue una sensación, la verdad. Vamos por partes, te parece, vamos a hacerlo por bloques, que no sea tan atompeado todo. Las primeras sesiones, no sé si te acuerdas la cobertura pasada cuando estuviste acá. Te preguntamos por la conferencia de prensa donde Lucho Orna te dice que la idea era que ganen experiencia los chicos, ¿no? Y ahí nos preguntamos si era necesario que la cumplan en estos torneos, ¿no? Si no, si no, ¿cuándo, no? Porque no siempre iba a estar Juanpi, como pasó esta vez, ¿no? ¿Qué sensación dejaron Gonzalo Bueno y Nacho Buse? Claro, eso es importante porque a veces pensamos que cuando no está Juanpi, ¿quién va a ser la persona que va a asumir el mando, no? O ese nivel. Entonces, después de este duelo, la verdad, creo que el juvenil que más se acerca, bueno, claro que hay una distancia todavía regular en puestos ATP, pero Gonzalo Bueno tiene esa pasta, creo yo, para poder tener un buen potencial y para que pueda destacar ante rivales importantes. Ahora, Gonzalo Bueno prácticamente ha sentido bastante en los Challenger pasados, tuvo buenas competiciones, hay que decirlo, pero es importante lo que está haciendo y sobre todo la reacción mental. Lo pude preguntarlo un poco también en la conferencia de prensa, ¿qué pensaba del siguiente partido? No, yo me quiero enfocar en este, que termine la Copa Davis, vamos por partes. Gonzalo Bueno está yendo de manera ordenada y por otra parte, Nacho Buse, la verdad, acompañó a la familia, vinieron amigos, tíos a visitarlo en su partido, bueno, él jugó en dobles con Brian Panta. ¿Sabes lo que yo pienso de Nacho Buse? Es que es un tipo demasiado sencillo y que su sencillez le ayuda mucho a poder recuperarse. Lo que dijo Lucho Orna de Nacho Buse en conferencia de prensa era que tenía bastante creatividad, pero había que orientarlo, había que llevarlo paso a paso por el camino correcto para que pueda mejorar esas falencias que tenía. Y creo yo que con el trabajo de Lucho Orna, eso se va a poder mejorar. Así que Buse va en camino, pero vamos a esperarlo. Si podemos hablar de una figura ahorita entre los dos, podemos hablar de Gonzalo Bueno, pero vamos bien de manera juvenil y hay que dar recibimiento. Ojo, no todo está siempre en Juan Pablo Vargas. Claudia. Sí, Johan, y comentaste el tema del ambiente. Yo creo que yo creo, y creo que en eso estamos de acuerdo. El tema del ambiente, el tema de la gente apoyando al seleccionado peruano es súper importante y de hecho la temporada de verano ha caído a bien porque ha sido en el bulevar de Asia, mucha gente va a hacer el bulevar de Asia y ha aprovechado en acompañar esta Copa Davis y como ya lo dijiste que ha venido bien, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo crees que se sintieron los protagonistas del encuentro con la compañía de la gente, viendo que cada vez va más hincha y cada vez las personas, los peruanos, se interesan por la Copa Davis? Claro, la pregunta que le hicimos, bueno, en inglés a Simon Carr, tenista randés, era también cómo sentía, ¿no? ¿Cuál era la mirada de un extranjero? Y lo que dijo Simon Carr, tenista del equipo rival, era que sentía que la gente amaba el deporte. A otro tenista randés, que no me acuerdo el nombre ahora, le gustaba que estaban cerca las playas. Tú sabes que creo que el lema de bulevar de Asia es la fiesta a pie del mar, ¿no? Bueno, tuvimos todo, tuvimos todo, la verdad. Fue una sensación bien bonita. ¿Y cómo lo tuviste en comparación con el long tenis? ¿Cuál ambiente fue más ambiente de caldera? ¿Cuál fue más ejemplo? Mira, después de yo el club long tenis en el Copa Davis solamente lo he visto por transmisiones. Son ambientes distintos, Sebastián. O sea, a ver, es una comparación muy interesante, ¿ya? Porque el club long tenis es un club que está más céntrico, puede llegar más gente, incluso gente que lo usa todo deporte y llena y alienta como si fuese la languirroja, ¿no? Tenemos siempre la referencia del fútbol. Pero las personas que se han metido, como se dice coloquialmente, su tripsazo, su viaje de verdad hasta Asia, han pagado su entrada y han ido, ¿sabes? Tenía una esencia natural que le gustaba del tenis. Tenía ese chip. Te cuento, había un turista francés que se dirigió al boulevard de Asia y cuando le preguntamos, ¿dónde te gustaba más la Copa Davis? ¿En el club long tenis? ¿O en el boulevard? No. Yo me quedo con el boulevard porque el viaje lo ha valido. Hay más aroma a tenis en el boulevard, Sebastián. Eso sí te lo aseguro. La gente lo hizo sentir. Es buen dato, ¿eh? Hay más aroma a tenis. Claudia, a ver. Sí, es buen dato porque, de hecho, bueno, yo he podido ver las redes sociales que rebotaron bastante con la Copa Davis y, de hecho, la gente ha aprovechado. Ha aprovechado el fin de semana en Asia para poder ver la Copa Davis y ha sido un motivo más para que se acerquen al deporte y al tenis que es tan lindo y que, de hecho, nos viene representando muy bien. Quería tocar el tema de Juan Pablo Varillas y es que, de hecho, la federación lo ha apoyado, ha apoyado su decisión. Pero, ¿qué tanto se sintió la ausencia de Juan P en esta Copa Davis? Sí, buena pregunta, Claudia. De hecho, lo quiero unir a lo que ya se nos viene, también en el futuro con la Copa Davis. La ausencia de Varillas, bueno, como le estaba mencionando, el rival Irlanda no era un rival, no era un Chile, no era una Argentina. Y esto lo dijimos acá, que no sabíamos tener mucho problema. No había mucho problema, la verdad. A veces se nos escapan comentarios, pero hablando de estadísticas en el tenis y había una distancia bien marcada, Perú no sufrió mucho, la verdad. Perú no sufrió mucho. No extrañamos a Varillas, pero para nada. Eso lo puedo afirmar porque el rival también no te daba esas condiciones. Quizás creo que sirvió más para que los peruanos, para que Nacho, para que sobre todo Connor Huertas de Pino muestren en qué pueden estar fallando y cómo se puede recuperar el público. Jueve y tal ahí. Pero la ausencia de Varillas no se hizo sentir ahora. Ahora, me preguntas, oye, ¿qué va a pasar en septiembre cuando Perú juegue local en el long tenis ante Noruega, que va a ser la siguiente fase por el grupo 1-1? No va a estar Varillas, ¿no? Claro, Qualifiers. No va a estar Varillas. Bueno, ahí sí te puedes medio asustar porque vamos a enfrentarnos a un equipo cuyo referente es Kasper Root, ex-top 2 del mundo. Y tenlo por seguro, o sea, ya en esta instancia, en la primera instancia, considero yo que se pueden permitir desprenderte de alguien importante, no como Perú de Varillas. Pero si en esta instancia te desprendes de alguien así, no lo creo. Así que ahí la implicancia de Varillas va a ser más importante. Y ojo, como estaba diciendo Sebastián, no dejemos el lado de los juveniles. Estos ya están teniendo un rodaje importante y de todas maneras, la ausencia de Varillas creo que les ha servido para animarse, tener más energía, más ánimo y tener ese rodaje que es importante. A mí me da curiosidad cómo va a ser ese duelo entre Juanpi y Kasper Root. Eso va a ser un lindo partido. Va a ser un duelo de película. Va a ser un lindo partido, de verdad. Pero quiero preguntarte por una ausencia más. Mira, cómo es, ¿no? Siempre nos hablamos más de lo que no están que de lo que están, ¿no? Creo que es la primera vez que no está Sergio Gallo desde su retiro, en la DUP de dobles. Ahora está Juan Nacho Buse con Jorge Brian Panta, que habitualmente era la dupla, ¿no? Jorge Brian Panta con Nacho Buse. No, perdón, con Sergio. ¿Qué tal el partido de dobles? Generalmente es un partido que siempre nos cuesta. Sí. ¿Cómo fue el partido? La verdad es que terminó más apretado que cómo inició. En el inicio Perú se estaba soltando el primer set. Perú llegó a estar ganando 3-0 en el primer set por un momento. Luego Irlanda trató de equiparar la balanza. Hay que decirlo, Brian Panta y Nacho Buse ya habían jugado antes y Lucho Orna estratégico lo que hizo fue alinear a dos personas que ya habían jugado antes para no tratar de improvisar en el momento, ¿no? Entonces eso le sirvió bastante. Un detalle en conferencia de prensa, de verdad, una buena pregunta que le hizo un colega a Nacho Buse era... Se soñaba con este momento, ¿no? Y Nacho Buse confesó que era el recoger bolas de Brian Panta en su momento. Le recogía las pelotas a Brian Panta cuando él jugaba en Copa Davis, así. Y hoy le toca, bueno, hace 3 días, 4 días, le tocó ser su compañero en dobles. Mira lo que te da el tenis. Mira lo que le ha dado la oportunidad de un partido tan importante de Copa Davis para que pueda recoger. Eso fue bien bonito. Pero sí, la verdad que se entendieron bien los dos. Por ahí a Nacho Buse todavía le costó los nervios, pero supo levantarse con el público. Fue un partido muy bueno y creo yo que hay que mantener esa dupla si Lucho Orna lo quiere. O también recordemos que Nacho Buse ha hecho dupla con Gonzalo Bueno. Estos dos también se conocen, claro. En los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 también fue algo muy importante. Pero ahora vemos a Bueno quizás más centrado como Singles. Entonces vamos a ver. Pero es una opción también. Lo importante, Sebastián y Claudia, es tener alternativas. Y en cuanto tengamos más alternativas y más competencia, va a ser mejor. Y bienvenido sea. Y mira cómo nosotros que estamos afuera del deporte, cómo lo gozamos también. Imagínate cómo lo viven dentro, los que están dentro del deporte. Esta experiencia que cuentas es muy bonita. Y yo quiero hacerte una pregunta y con eso termino. En lo personal, Johan, ¿cómo ha sido esta actividad que ha sido corresponsal de ADN Deportivo para la Copa Davis? ¿Qué experiencias te ha dejado? Porque de hecho te has metido un viaje bastante largo. Pero ¿cuál ha sido lo emocionante de esta experiencia para que compartas con nuestros compañeros de la mención que también pueden lograrlo, que también pueden ser corresponsales y representar a ADN en cualquier evento deportivo? ¿Logaje del oficio, no, Johan? Sí, la verdad que son los galones del oficio. Yo y mi amiga Tamara, la verdad que hemos hecho un viaje impresionante. Pero creo que esto es parte de la carrera. A las personas que nos están viendo, creo que los motivamos para que puedan animarse. Las primeras experiencias de verdad son muy bonitas, son muy recordables. A mí me gusta bastante cuando la verdad entras a la adrenalina y sobre todo, algo que me dijo una periodista, deben conocer, María Cata Vidal, que cubre NBA, claro. Frosal Mariano siempre la tiene como ahí invitada a sus clases. Es que no hay pregunta mala. Creo que esa pregunta que haces en la conferencia de prensa o en la entrevista one to one que tú haces, puede ser confiado y necesitas siempre estar entusiasta, pero también entrar sabiendo que tu pregunta no va a ser mala. Entonces, yo creo que con esto quiero decirles a todos que anímense a hacer lo que les gusta, la pasión, todo eso te va a dirigir por el curso correcto y a la vez también necesitas también esa cuota de chispa que te guste el deporte. Porque a veces nos quedamos solo, quiero cubrir fútbol, liga 1, liga como alertadores, pero hay que abrirse a más deportes para conocer realmente lo que es esta carrera, ¿no? ADN deportivo. Que es lo que nos menciona los profesores de la mención, ¿no? De hecho, en el curso de la mención no vemos nada en fútbol, lo vemos full poli deportivo. Y por ahí hay gente que sufre bastante. Pero, Dios, jantaba una última pregunta de cierre y te despido por lo alto. Es la primera convocatoria que tiene Luchito Orna, que vuelve a la cupitanía tras la salida de Tupi Venero. ¿Cómo lo viste en las decisiones, en cuanto a armar los cruces, en las conferencias, viviendo el partido? ¿Cómo lo viste? Claro, Luchito Orna, te lo juro, es un tipo, a ver, yo lo puedo describir un tipo templado, sereno, no es el típico eufórico capitán, no es un dios y meones y meones de fútbol, o otro líder en otro deporte, pero, ¿sabes? Lo que me gusta es su seguridad. El tipo apostó por los jugadores que tenía que apostar, apostó por el que mejor nivel tiene, Gonzalo Buen al inicio, apostó por una dupla que ya se conocía, Brian Panta y Nacho Busse, tuvo la decisión, y ojo, no es un dato menor, se vas que tú lo viste en el long tenis, de sacar a un jugador que no estaba en su mejor momento, como Nico Álvarez, y lo sacó. No fue convocado, eso también es un mérito. Y sobre todo, la confianza varía es para que pueda enfocarse. El hecho de tener a un capitán, ¿qué estamos hablando? Hace una década, un poquito más de una década, ha sido jugador, es una diferencia importante, y aparte, Lucho Horna en su mejor momento llegó a ser uno de los mejores sudamericanos, entonces, eso ha sido muy importante. Rolán Garros con Pablo Cuevas. Claro, un doble en Rolán Garros, y entonces, esa imagen final, se la voy a tratar de describir, cuando, bueno, Conor Huertas de Pino gana su último partido, 4-0 para Perú, y Lucho Horna le dice a todos, ¿sabes qué chicos? Entren a la cancha, vamos a celebrar, todos, todos, y es más, hasta los que no estaban convocados, como Nico Álvarez, también, entren a la cancha, todos celebramos, y vemos como la imagen de todos los, era un mix, es un balance, había una conclusión que sacó esta Copa de Ivis, era que era un mix entre juventud, y también experiencia, y Lucho Horna es el mejor para poder dirigir a este grupo, vamos a ver qué sucede ante Noruega, pero las sensaciones ante Irlanda, fueron positivas, y verdad que tiene, el tipo tiene liderazgo, y actitud. Te agradecemos, Johan, por haber estado en ADN Deportivo esta edición. Listo, muchas gracias, Claudia, Sastián, para lo que quieran, para tu viaje. Gracias, cuídate. Vale. Bueno, Sebas, hemos tenido a Johan, que junto, hemos tenido a Johan, que junto a Tamara, han podido cubrir la Copa de Ivis, y bueno, nos han traído todas las experiencias, les agradecemos infinitamente, a nuestros dos compañeros, de la mención, que han podido compartirnos estos datos, que nos han acercado, un poco más a la Copa de Ivis, de lo que hemos visto, de lo que hemos leído en redes, no ha sido suficiente, nos hemos quedado con un sabor ahí, incompleto, de lo que se ha sentido ahí, adentro, de la Copa de Ivis, y ellos los han descrito muy bien, y desde aquí, nuestro agradecimiento, y felicitaciones, a nuestros compañeros, que lo han hecho muy bien. Así es, gracias Johan, gracias Mara, y bueno, continuamos con el programa, Claude, es que tenemos que hablar de la poderosa, del mejor torneo del mundo, la Liga 1, finalmente, de la Liga 1, finalmente, los clubes, opositores a la federación, bueno, vamos a seguir la novela, porque es una novela esto, ¿no? Ni se les sabe, en los capítulos, ¿no? Terminó pasando, porque los clubes opositores, se reunieron en la semana, dos veces con la federación, la primera reunión, hubo sensaciones positivas, ¿no? Como que, una prueba de unos meses, ok, vayan con su operador, la federación, de repente, alineaba los clubes, al siguiente hubo otra reunión, donde los clubes, fueron felices, de la vida, para decir, ok, formalicemos nuestra tregua, y se encontraron, con otro escenario, no se llegó a ningún acuerdo, pero los clubes, finalmente, van a jugar, y es que, nadie quiere tener, dos wall cover, y menos, contra la federación, que encabeza, Justino Sano, ¿no? Entonces, vamos a, va a rodar la pelota, pero no vamos a poder ver, el grueso de los partidos, ¿no? Entonces, y hablando de partidos, vamos con el primero, vamos con Alianza, y Sport Boys, que juegan el partido, de la fecha, creo, el fin de semana. Así es, Sebastián, finalmente, se va a poder jugar, finalmente, después de, 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 de algunas fechas, se va a poder jugar, finalmente, sí, pero, no lo vamos a ver, o sea, los hinchas, los aficionados al fútbol, las personas cercanas al, al deporte, en general, no van a poder ver, no saben todavía, en qué canal, finalmente, va a transmitir, los partidos de cada equipo, no saben cómo van a distribuir, de hecho, algunos no saben qué, qué empresa contratar, para, para poder ver los partidos, de la Liga 1, ¿no? Y en ese lugar, estamos tú y yo, y muchos de los que nos están viendo, sin embargo, se va a jugar, a pesar de ello, se va a jugar, y el partido de la fecha, posiblemente, es un avance, que no hayan seis walkover, ¿no? Ya es un avance, porque de hecho, se jugaban, la pérdida de la categoría, ¿no? Entonces, yo creo que los clubes, se están arriesgando bastante, en lo deportivo, si es que, pierden por walkover, por segunda vez, si descienden, yo creo que ya, eso es un tema, que no van a entrar a tallar, por eso es que han decidido, jugar esta fecha, para evitar este walkover, y bueno, de hecho, posiblemente, sea el partido de la fecha, el alianza, contra Sport Boys, que se va a jugar, al parecer, con público local, pero todavía no tenemos informes, sobre el, al momento, en el que estamos grabando, el programa, no tenemos informes, de la distribución, de tribunas, sin embargo, se va a jugar con público, entonces, vamos a ver, ojalá, que pueda llevarse a cabo, un partido, dentro de todo, dentro de lo posible, un partido seguro, ¿no? De la mano, de, bueno, no va a haber televisión, pero de la mano, de la policía, de la ICD, de los créditos, y de las garantías que den, se juega un partido seguro, porque eso es lo más importante, para los jugadores, y para los hinchas, dentro de todo, el aspecto, actual, y del ámbito actual, que estamos viviendo, se juega un partido seguro, pero eso no es todo, Sebastián, también, juega universitario, de deportes, que, quiere mantener, el invicto, goleó, su última fecha, por cuatro goles, a la Academia Cantolao, que de hecho, fue un, fue un partido, muy, muy positivo, para darle inicio, a la, a la Liga 1, a la temporada, pero, de hecho, la Academia Cantolao, todavía, no se define, todavía, no, 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 no muestra un plantel, eh, definido, en, en cuanto a lo deportivo, y universitario aprovechó, mostró sus figuras, mostró, aprovechó sus fichas, y goleó. Vamos por, por partes, con el partido de Bois Alianza, eh, Bois viene de ganarle 2-1, darle vuelta a un comercio, le viene vuelta en el Gallardo, no están jugando por temas de permisos en el Callao, eh, y a mí me quedó la situación de que, uno va y se apienza con el topo Zanguinetti, en el banco, del primer puerto, y tiene un chico que a mí me encanta como juega, que es Fabrizio Roca, la verdad, el chico mete, 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 y la primera que tuvo, porque tuvo una, al final del partido, la manda a guardar. En cuanto al tema de Alianza, Alianza viene de jugar a Amistosos en la semana, no jugó su partido oficial contra Cristal, y el día sábado pasado, usó a Amistosos contra Cienciano, no Cienciano, y ganaron los dos partidos, de hecho, los dos partidos de Amistosos que se hicieron jugar, ¿no? son los 60. Los Alianza vienen, en un buen momento, aparentemente recuperaron a Zambrano, que estaba ascendido, ya está haciendo fútbol, a la par con sus compañeros, y, bueno, vamos a ver, en cuanto a la, a la forma de personas, tú bien lo dijiste, no se va a transmitir el partido, en buenas señales, que era por YouTube, va a ser el 75%, la tribuna norte no estaría habilitada, y se está viendo el tema de Occidente, porque están viendo el montaje, las veras luminarias matute, y ese tema, un poco el que esté, el que esté la gente en la tribuna, para el Lumia Domingo, se estima que, que ya esté Occidente, y se juegue con 25 mil personas, aproximadamente, para el tema de la U, viajan a, a Moyoban, va a jugar con Unión Comercio, bien lo dijiste, no se sabe, que el canal lo va a pasar, aparentemente va a ser este, 11-90, aparentemente, y se va a poder ver en, en 4K, como queremos ver los partidos de fútbol, ¿no? Este, pero va a ser, un lindo partido, para el equipo que dirige, con Panucci, que hizo conferencias, por primera semana, que dijo que, había buenos bandes en el equipo, que tenía dos por puesto, creo yo que tiene hasta, tres en algunos, y su gran, labor, creo va a ser, convertir dos por puesto, en dos equipos, ¿no? Porque la U tiene equipos, para hacer dos equipos, entonces, hay que ver cómo, cómo lo distribuye, y yo quiero hacer mención, de un, en un futbolista, que para mí, merece un, un halago, que es este, Luis Tito Ruti, que el año pasado, la pasó realmente mal, fue el mejor jugador de la U, en la mitad, en la primera mitad del año, tuvo una terrible lesión, y la fuerza de voluntad, de creer en Dios, como él dice, de estar con su familia, y de trabajar, porque trabajó duro, para volver, volvió por todo lo alto, y, hizo un verdadero golazo, ¿no? en el 4-0, contra Canto Lago. Y de hecho, en la conferencia de prensa, de Carlos Campanucci, lo menciona, menciona, a, a, a Luis Uruti, por el tema, de que está regresando, pero, eh, van a manejar los tiempos, ¿no? El comando técnico, va a manejar los tiempos, como Uruti, porque, tiene todas las ganas, de, de, de poder, este, entrar, de poder jugar, de poder hacer las cosas bien, como lo ha hecho, como lo ha hecho, desde que ha iniciado, los amistosos, desde los amistosos, se ven las ganas, y el hambre, que tiene Luis Uruti, de poder hacer las cosas bien, y de regresar, por todo lo alto, como lo ha hecho, la temporada pasada, inicios de año. Sin embargo, el comando técnico, ha dicho, que va a manejar los tiempos, porque, eh, va a regresar, de a pocos, ¿no? Hasta donde, vea el comando técnico, que puede dar, va a estar. Igual, se mantienen entrenando, y, de hecho, otra cosa, que también resaltaron, en la conferencia de prensa, fue, de la cantidad de jugadores, que hay por puestos, que tú también lo has mencionado, y es que, eh, mencionó también, que en este, en esta planilla, tienen la, la ventaja, de poder alternar a los jugadores, y sobre todo, en la defensa central, ¿no? Si quiere jugar, el con, con línea de tres, con, si quiere meter a tras defensa, si quiere meter, si quiere poner a más, si quiere alternarlos, lo puede hacer, por la cantidad de jugadores, y la variedad, que tienen la plantilla actual, del dos mil veintitrés, también eso es un dato importante, porque recordemos, que eso fue un punto a favor, que tuvo Melgar, en la temporada pasada, y fue, le jugó bien, ¿no? Le jugó bien, supieron armar sus fichas, y fue, le jugó bien, lamentablemente, no lograron el campeonato, pero hicieron, una buena, eh, copa sudamericana, y también una buena, un buen campeonato local, entonces, vamos a ver también, cómo ve sus fichas, Carlos Campanucci, y de hecho, esperamos que les vaya súper bien, porque el plantel, es muy variado, para el tema de Alianza Lima, eh, tiene la novedad, de Carlos Zambrano, y de hecho, genera muchas expectativas, para el hincha, para el hincha blanquiazul, que espera verlo jugar, en el próximo partido, frente a Sport Boys, entonces, vamos a ver, si, si arranca, si sale, la lista, todavía no sabemos, pero de hecho, genera bastante expectativa, porque todos, quieren ver, quieren ver jugar, a León Zambrano, en el torneo local, que ha sido la novedad, ha sido, casi la novedad, top, de los Jales, de este año, entonces, entonces, todos vamos a estar pendientes, pero, lamentablemente, los que no van a ir al estadio, no van a ver el partido, entonces, vamos a tener que, que ver por ahí, algún video, los que no van a tener que ver, por ahí, un video, que haga un hincha, pero, eso es parte de, que esperamos, que lo puedan solucionar, así es Claudia, lo dijiste todo, así que cerramos, el tema de la poderosa, el IBA 1, y vamos con, fútbol internacional, y es que juega, el mundial de clubes, ¿no? este, André Carrillo, eliminó al Flamengo, esto se está jugando, digamos, esto es un torneo, bien raro, ¿no? porque es un torneo, que más les importa, a los sudamericanos, que a los europeos, y finalmente, el equipo sudamericano, se fue eliminado, rápido, ¿no? en su primer partido, Carrillo jugó, de doble seis, raro, no verlo, por la banda, y sacándose jugadores, y la primera línea de volantes, y fue como que, ok, ¿qué hace Carrillo ahí, no? al principio, y después nos quedamos, con un, una situación muy grata, ¿no? Carrillo jugó realmente, un gran partido, de doble seis, y bueno, hay que felicitarlo, porque derrotaron, tres a dos, al Flamengo, de nuevo, Arturo Vidal, que había hablado de más, antes de los partidos, para variar a Arturo, pero qué bueno, de verdad que nuestra compadre, juega en la final, porque va a jugar la final, contra el Real Madrid. Así es, Sebastián, en realidad, ha dejado todos los datos, de André Carrillo, y es cierto, el Real Madrid, enfrentará, al Al Gilal, en la final del Mundial del Clubes, 2022, y bueno, de hecho, André Carrillo, jugado, casi, ha jugado toda la semifinal, entonces, tiene muchas posibilidades, de también estar, en la mayor parte, de la final, vamos a ver, cuál es el resultado, desde, como peruanos, esperamos, que André Carrillo, esté en el, ¿no?, esté en el, en el encuentro, esté presente, se juega todo, todo el partido, y de hecho, vamos a estar atentos, pero, pero también, los hinchas del Real Madrid, van a estar ahí, hay muchos peruanos hinchas del Real Madrid, entonces, vamos a ver, porque el Real Madrid, busca la octava, entonces, qué pasará, no sabemos, y va a ser un partido, muy interesante, muy emocionante también. Así es, hay que, hacer toda la barra posible, yo soy fan del Real Madrid, pero, ese, ese, el sábado, hay que hacer barra por André, que seguramente, podrá ganar la contención, y, a ver, que marca Luka Modric, ¿no? Este, va a ser, va a ser un lindo partido de ver, y más que si hay un peruano ahí de por medio, entonces, pero bueno, cambiamos el tema, y digamos, de mundial, de mundial, ¿no? Este, es turno de hablar del, del mundial de 2030, y es que tenemos candidatura. Así es, así es, Sebastián, tenemos candidatura, y es que las asociaciones de fútbol, de Argentina, Uruguay, Paraguay, y Chile, junto a sus respectivas autoridades, del deporte y de la conmuebol, han emitido propuestas para hacer, para que puedan ser la sede del mundial 2030, entonces, vamos a ver, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué, no sé, me imagino que el documento se llama la resolución, cuál es la resolución final, para ver cuál va a ser la sede, ¿no? Me parece muy bien, y muy interesante, me pone contenta, el hecho de que, países vecinos puedan proponer la localía para el mundial, porque, es muy interesante, y la logística, que, que da un evento tan importante, y tan grande como el mundial. Sí, es el centenario del mundial, justo, ¿no? Es lo que busca la, la conmuebol, en lo que el torneo regrese a casa, en su edición número, del centenario, y compiten también contra España, y contra Portugal, para ser elegidos el próximo año, porque los rusanos van a tener el próximo año, pero ahí sale, más allá de una, de la ventaja entre comidas emotiva, que es finalmente a lo que apeira la conmuebol, creo, hay una ventaja también en cuanto a logística, tú bien lo dijiste, primero se quiere hacer el partido inaugural en el mundial de River, y el partido final en el centenario, como se ve, como, como manda la historia, ¿no? Pero lo que juega a favor es que, al ser un mundial de 48 países, van a necesitar la mayor cantidad de países, para poder albergar a toda la gente, que va a ir, si a un mundial normal, imagínate, van millones de personas, y Qatar tuvo que hacer toda una infraestructura, para poder albergar a toda la gente, es un país chico, imagínate con 48 países, en el centenario del mundial, eso va a batir todos los récords, en esas que posibles, que tuvo alguna vez, algún torneo de fútbol, o algún evento normal, en cuanto a albergar gente de otros países, entonces, que se den, que se den más países, va a ser una ventaja, para Comebol, en cuanto al, para ser elegidos, como se, así es, y de hecho, bueno, la infraestructura, el tema de la logística, que ya le hemos hablado, que me parece a mí, una parte muy interesante, si es que el mundial se realice, en algún país vecino, de hecho, el tema de Argentina, de que ganó el mundial, es un tema también que influye, he leído bastante, en las redes, y en los medios deportivos, que está influyendo, en las propuestas, entonces, vamos a ver, ojalá que tengamos la oportunidad, de como continente, albergar el mundial, y a los jugadores, y las figuras que vendrán, entonces, vamos a, vamos a estar atentos, al comunicado, que imitan a la decisión final, pero de hecho, es algo muy interesante, de solamente, meter la propuesta, es introducir la propuesta, y es algo muy interesante, que nos mantiene, también emocionados, esperando, que puedan ser anfitriones, algunos de estos países, ojalá, no, porque nos queda más cerca, vamos a gastar menos, en cuanto a gastos, de alojamiento, y de vuelos, no lo quería decir, pero qué directo, hay que decir, hay que ser espontáneos, y este productor, como nosotros, así que hay que ser espontáneos, como diría él, este, bueno, claro, cambiamos de tema, una mención, antes de cambiar de deporte, por completo, ¿no? Un jugador, que está acostumbrado, a hacer historia, criticado, porque el tipo, es criticado siempre, no puedo creer que, que es esta gente, que lo discuta, pero bueno, yo la gente, lo dejo hacer, esos cuatro goles, que hizo Ronaldo, es su quinto gole, en la liga árabe, con el Alueda, contra el Alueda, y siendo él del Al-Nazá, hizo cuatro goles, póker, y por qué no menciono, porque, a mí me parece, digamos, de mencionar, me parece, como relevancia, dos datos, lo primero, es que logró, su gol, 824, en su carrera, a nivel de clubes, y selecciones, una salvajada, y lo segundo, y lo más importante, es que, salió a renunciar, un tweet, que se hizo famoso, Cristiano Ronaldo, el año pasado, en el 2022, había mencionado, que tenía, este, 30 hack tricks, antes de los 30, y 30 hack tricks, después de los 30, y tenía que romper, la balanza, bueno, metió póker, entonces, estamos hablando, de un tipo, que hace, el 5 de febrero, cumplió 38 años, y sigue haciendo historia, acabado no está, lo quedó demostrado, pero bueno, criticar a Cristiano Ronaldo, debe tener consecuencias, no te debe gustar, sufrir si lo odias, igual que a mí, te debe gustar, sufrir si lo odias. Sí, de hecho, sabía que te, que ibas a elogiar, en este momento, que lo merece, no, porque, bueno, ha sido criticado, porque, desde su llegada, solo había conseguido, un gol, en el fútbol saudí, entonces, este, estos cuatro goles, que ha metido, esa goleada, que ha metido él, de hecho, suma bastante su carrera, ha vencido, el récord que tenía, se ha superado, ha superado, el récord que tenía, y de hecho, sus detractores, yo creo que lo hacen, por un tema, de generar, también, de generar comentarios, de generar, visitas, era porque, que voy a criticar, al, 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 es un astro, eh, Cristiano Ronaldo, que ha tenido, su pase, por, por instituciones, por equipos, de nombre, pero altísimos, y yo creo que, ¿te imaginas criticar, te imaginas vivir odiando, Cristiano y a Messi? No, te imaginas, ese vivir constantemente, que te cae en la boca. O sea, no es que, bueno, yo sé que tú eres, hincha, el fan número uno, de Cristiano Ronaldo, pero no solo, no solo hablamos por eso, no solo hablamos por, por la, por la afición, no solo hablamos por el sentimiento, sino que, es, es la verdad, es la verdad, y los números, lo demuestran. Así es Claudia, pero bueno, vamos a cambiar de deporte, y es que el día domingo, más allá de tener partidos de Liga 1, también tenemos un evento, súper importante a nivel mundial, el Super Bowl, que se realiza el domingo 12, y enfrenta, en Arizona, a dos equipos, bueno, son los mejores equipos, para algo han llegado hasta donde están, pero, la, la gran esperanza, creo yo, está puesta en los Kansas City, se enfrentan los Philadelphia Eagles, contra Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, llegaron a Arizona, como lo decía, y es el principal candidato, Patrick Mahomes, a, a ser el jugador más valioso, de la temporada, y de dar su tercer supertazón, ¿no?, en la historia, vamos a recordar, que Kansas derrotó, 23 a 20, a los Cincinnati Bengals, en la conferencia americana, y esto le permite ganar los Super Bowls, los Seagulls, por su parte, llegan una hora después de Arizona, que es su rival, no tuvieron mayor, este, problema, digamos, en la, en la, en la rival, a territorio de Arizona, y puede significar esto, su segundo, Vincent Lombardi, Philadelphia, tuvo un juego tranquilo, de cara a supertazón, liderado por Julian Hart, derrotaron a los Niners, con 31 a 7, una verdadera paliza, creo, ¿no?, entonces, vamos a ver, finalmente, ¿quién se, quién se decanta como campeón, en un evento que a mí me gusta mucho de ver, soy muy poco de ver fútbol americano, pero las, las etapas de finales, cuando juegan equipos que me gustan, como los Chiefs, últimamente, voy a decir, los Lovucaníers, o los Cincinnati Bengals, es un equipo que me gusta ver, entonces, vamos a ver que, si Patrick Mahon, ahora es su tercer anillo, ¿no?, con, con los Chiefs. Sí, y bueno, eso, un dato para añadir, en lo que has dicho, es que el show de medio tiempo, para esta oportunidad, para el evento, está a cargo de Rihanna, entonces, hasta ella misma, se ha mostrado emocionada, por, por, por su presencia, porque regresa después de tiempo, a brindar shows, es algo muy interesante, que los fans de la Super Bowl, también esperan, y, y de hecho, ha rebotado la presencia de Rihanna, para ellos, ¿no?, para añadir el interés, de, de ver este encuentro, era un dato que, que quería añadir, y bueno, cambiamos de tema, Sebas. Así es, Claya, acabamos de tema, y estamos llegando, llegamos al momento, prime time, pero para el momento, prime time, hay que, hay que mencionar un, dime, dime. Antes de, de mencionar el momento, prime time, quería, quería, mencionar al, al nuevo presidente, de la IP, del IPD, el Instituto Peruano de Deporte, tiene una nueva cabeza institucional, que es Guido Flores, ha sido elegido como presidente, mediante una resolución suprema, tras la renuncia, de Juan Carlos Huerta Chávarri, al cargo de presidente, del, del IPD, bueno, Guido Flores, recién ha sido, oficializada, su, su, su presidencia, a la institución, sí, recién ha sido oficializada, entonces, bueno, esto es un, eso, esto ha sido una noticia, que ha generado, muchos comentarios, porque, es el sexto jefe, de la organización gubernamental, en el último año, ¿no? Primero fue Gustavo San Martín, desde el 2019, luego Julio Rivera, luego Oventrujillo, después Máximo Pérez, y, último, en octubre, lo asumió Juan Carlos Huerta, y, bueno, actualmente, es Guido Flores Marchand, el presidente del IPD, y, bueno, esperamos que las decisiones, que tomen, dentro de esta, en lo que se viene, de su presidencia, como cabeza, de una institución tan importante, para el deporte peruano, sean en pro, y en beneficio, de los deportistas, que necesitan la ayuda, que muchas veces, han, han exclamado, y han, han solicitado, dentro de, de, las entrevistas, que hemos hecho, en ADN Deportivo, ¿no? Yo voy a, a ser irónico, eh, estamos pagando algo, de verdad, o sea, y no lo digo por señora, ojo, sino porque lo dijo, ahora que antes de irse, nos importa muy poco, el deporte en este país, seis presidentes y medio, en un año, es una exageración, en un, en, que en un periodo, hayan seis presidentes del IPD, es una exageración, y es, es que poco nos importa realmente, el deporte, de verdad. Eso es algo, medio, eh, curioso, ¿no? Porque, mientras más logros obtenemos, con, con, con Pilar Jaure, y, con el tema de los chicos, de la Copa Davis, con el tema de, de, de los panamericanos, los panamericanos, con todo lo, con, con Diego Elías, con todos, le sigue parando un poquito a todas las, las autoridades. Todos, todos los logros que tenemos, y, y dentro de la institución, de las instituciones deportivas que velan, para que el deporte mejore, está hecho un caos, pero los deportistas que nos representan, siguen trayendo logros, entonces, eso es de aplaudir, y de felicitar, porque, gracias a Dios, esto no influye, en medio del caos, nos traen alegrías, en medio de la inestabilidad, nos traen alegrías. Exacto, y no influye en el rendimiento, de, de los deportistas, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a presentar, el momento prime time. Así, vamos a presentar, el momento prime time, y es que, hay que mencionarlo así como tal, porque eso, es, es historia pura, ¿no? De hecho, hay un artículo, que está por salir en ADN, estos días, que habla de esto, y es de LeBron James, LeBron James ha roto el récord de, anotación de, Karim Abdul-Jabbar, el cual está vigente, desde hace, casi 40 años, desde el 84, cuando, Karim superió a, Will Chamberlain, que no pudo estar presente en el, en el, en el, en ese, en ese momento, ¿no? 39 años han pasado, y es que, LeBron, de Kink, como les he apodado, ha superado los 38 mil, 387 puntos, que hizo Karim, eh, hay pocas cosas, por añadir, ¿no? De, 20 años de trayectoria, LeBron, estaba, no estaba promediando, los partidos previos, los 30, hizo 39 puntos, al final, pero, entonces, 36, y eso, es mucho más, lo que estaba promediando, en la temporada, entonces, cuando le dijeron, que fuera 36, para superarlo, es como que, ok, y en, tanta confianza, que invitó a su familia, amigos, a Krohn, excompañeros, vamos a ver el video, mejor, listos, Sebas, la descripción que has dado y todos los datos que has metido, me escribió el video y me hizo ver el video antes de proyectarlo, pero de hecho es un momento bastante especial y bueno, pues como no invitar a toda su familia a todos sus amigos para algo tan grande y yo solamente voy a cerrar con esto y es que hubo gente a la que le molestó que pararan el partido por la ceremonia o por el pequeño homenaje, ¿no? Bueno, hagan 40.000 puntos y digan cómo quieren celebrar algo así, ¿no? Historia pura, estamos viviendo una época realmente maravillosa en el deporte y LeBron James para muchos el mejor de la historia, a mí sigue siendo Michael, este es historia pura del deporte, o sea, estamos privilegiados de vivir esta época de Roger Ferrer, de Nadal, de Cristiano, de Messi, de LeBron, entonces hay que ser agradecidos muchachos. Así es, y bueno, también es LeBron James, pues si quiere parar la ceremonia se la va a parar por todo lo que ha hecho, entonces no no vayamos a criticar a alguien que que nos nos trae el espectáculo a nuestros hogares, pues no es lo mismo que pasa creo con Cristiano Ronald, y me podrás dar la razón. Bueno, Sebastián, hemos llegado al final del programa y vamos a mencionar a Orgullo ND, que de hecho se acerca el evento, y bueno, hay que decir que Orgullo ND significa Administración y Negocios del Deporte, y está realizando un homenaje a su comunidad de estudiantes, egresados y docentes. ¿De qué trata este evento? Ya lo hemos mencionado al inicio del programa, pero les recordamos a todos nuestros compañeros y las personas que nos están viendo porque es un evento muy importante para la carrera de Administración y Negocios del Deporte y para la mención de periodismo deportivo, y es que Orgullo ND es el evento anual que tiene como finalidad reconocer el desempeño sobresaliente de los miembros de la comunidad ND, quienes aportan al deporte nacional e internacional año tras año, y ese dato es súper importante porque en esa edición del 2022 se va a contar con la colaboración de la Cámara de la Industria Deportiva, entonces, ¿qué más reconocimiento que ello, no? La comunidad ND está conformada por los alumnos ND, por el egresado ND y por los docentes o staff ND. Este evento se va a realizar el 15 de febrero y Sebastián, ayúdame con los logros que se van a reconocer en este evento tan importante en el que esperamos estar. Está ahí metiendo presión, está ahí metiendo presión, pero está ahí... Lo primero, el reconocimiento académico y reconocimientos especiales. Lo segundo, los premios en gestión deportiva. Y tercero, que es lo que nos interesa a los dos también, es el premio en periodismo deportivo y es que hay dos categorías a premiar dentro de... dos subcategorías dentro de esta categoría. El primero es el mejor artículo, digamos, de periodismo deportivo que va a ser calificado por los profesores de la mención. Y el segundo es el alcance en redes. A ver, ¿qué artículo tuvo más rebote en nuestro fanpage? Por supuesto, el evento se va a transmitir por la página web de la carrera de la misión y negocios del deporte. Siempre hay facultad, no sé por qué. La gente pede en el campus de Villa, ¿no? Pero bueno, Claudia, llegamos al final del programa. Bueno, como siempre digo, esperamos estar en Orgullo AND. Y bueno, como digo, como pusimos en el fanpage, más esperado que la Champions League. Sí, Sebastián. De hecho, nos olvidé que el evento es el 15 de febrero, entonces todos vamos a estar pendientes, apoyando también a nuestros compañeros que van a estar nominados y ahí vamos a conocer los resultados de este gran evento en el que vamos a estar. Con fe, con fe. Pero es que estoy siendo sincero, mira, miércoles 15 de Champions League. Yo estoy esperando la noche para ir al evento. Yo no estoy esperando la Champions. Esperamos, esperamos. Bueno, Claudia, vamos a agradecer como siempre la carrera de mención y negocios del deporte y la UPC y a los alumnos cursos de la mención en periodismo deportivo. También gracias, Johan, por haber estado con nosotros en esta edición del programa. Y bueno, esto fue todo en esta edición de ADN Deportivo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.